¡Tun, tun, turu, tu, tun! ¡Tun, turu, tun, 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 turu, tu, tun! ¡Bah! ¡Chicos! Estamos en directo. Pero lagueado, jeje. No sé por qué, xd. ¡Ostras, sí, niño! Hola, darkero. Voy como a 3 FPS, güey, ayúdame. ¡Tun, turu, tu, tun, turu, tu, tu! Hola, chicos. No me pregunten por qué, pero mi internet está haciendo de las suyas otra vez. Y nada nuevo. Ok. Ya poco a poco seguirá componiendo. Espero. Sí, ya va mejor, ya va más decente. Pues está viendo tu directo Twin City. No, hombre, qué grande. ¿Quién da, Don Pino? Hola, Tails. Hola, Darkero. Hola, Alejandro. Hola, Spikes. Hola a todos. Sean bienvenidos a otro directo más. ¿Dónde vamos a sufrir? Jugando al Crash Man. Digo, voy bien fuerte. Jugando al Samuel 1. No, hombre, ¿qué te pasó? ¿De qué? Vamos a jugar aquí al CTR. La vez número 32 que juega a CTR en ese, ¿verdad? Pero ahora con el mod infernal del Averno. Copiando al T de Yu. Sí, güey. Ya me copió a mí. Ahora me toca yo copiarle a él. Yo no. No, de hecho, técnicamente, tengo una captura de Twitter que me etiquetaron hace más de 8 meses. Y ahorita me estoy dando cuenta que literalmente me dijeron, Eddie, pruébate esto. Y ya se puede. Ah, ok. Literal. Al menos fue curioso. Solo te diré una araña gigante. Tremendo, bro. A ver si puedo sacar la captura de pantalla. Así que ahí voy. Bueno, aquí tenemos un modo historia que ni siquiera sé cuándo lo hizo. ¿Qué mod más fácil y pellejo? Y si bien pedorro. Tres videoritas después. XD. Edito internet un poco lag el día de hoy, ¿verdad? Nada nuevo, Alejandro. El Eddie de Moñón. Qué difícil, ¿verdad? Súper difícil. Bueno, dejamos que el UCA nos haga tiempo. Ya ni siquiera sé cuándo me etiquetaron para lo del mod. Y hasta ahorita, hasta ahorita me acordé. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nope. XD. Bueno, ya ni siquiera sé dónde chintete lo dejé, pero bueno. El chiste es que me etiquetaron en Twitter. XD. Tengo un pinche aracnofórico que ver esa madre me preocupó 20 infartos al mismo tiempo. No me lo entiendo. Digo, le está quemado la espalda. Está tostado. Se fue de viaje y no nos avisó el wey. ¿Puedo recomendarte un juego? Adelante, lanza guisantes. Nada más que te aplicaré algún día. No es cierto. Me costó bastante hacer del derrapi cuando era bien niño, ¿verdad? A ver, el derrapi es de las cosas más difíciles de hacer en Crash Team Racing siempre. Y listo, estamos en el mod insano, Dios de mi vida. Suena raro decirlo, pero los bots ahora van a estar en su modo Dios. Lo cual se va a hacer curioso, ¿no? Yo de Chile en stream y de la nada que entra caminando esa cosa. Y todo así como de... ¡Oh, no! El alma ha dejado el chat. Ya voy en octavo lugar. Espérame. Es un juego taiko japonés oficialmente. Solo llegó a la caída de las consolas. Pero gracias a una página web se puede simular el juego original. Pero ojo, las canciones se deben de poner manualmente. Ok. Modo Mario Kart de la Super Nintendo, ¿verdad? Modo God. Wey, literalmente Cortex va al primer lugar. Y yo ni siquiera, ni siquiera alcanzo a un bot. Me doy por bien servido simplemente con llegar arriba. Qué buen directo jugando con los desarrolladores del NautiDog. Vamos a ver. Acá los del SamuelDog. Literal, ches, gritos, cabrones, me ché. Pasó dos veces este menú. ¡Ah, cabrón! Corre, corre. El darkero y su internet de rancha. Corre. Nana llegó. Eddie, mañana comienza la elaboración de Cansapantasmas con Stumbleweiss. Uy, también ha ido alejando. Bueno, voy a quedar en cuarto. Me voy feliz y quedaba entre los primeros tres lugares, pero me quedé en cuarto. Bueno, ya empezamos, ¿eh? Para que vean que no. Este pinche mod me va a sacar canas verdes, güey. Solo giré la cámara y ahí estaba la culera. Sentí como se me salió el alma. Tremendo. Bueno, yo no... Bueno, yo no tengo fobias. Que yo recuerde o que yo sepa no tengo fobias. Pero sí te entiendo. Yo era más fan del Quash que el Mario. En efecto. El Mario... Ah, yo siempre he sido fan de los dos, ¿no? Siempre más de Crash, pero... Los juegos del Mariano siempre me han divertido. Inclusive, hay en video varios que me divierten más que el Crash. Adiós, FPS, güey. ¿Eddy, vas a hacer directos en las vacaciones de Semana Santa o vas a estar afuera? Pues... Creo que voy a estar haciendo directos, Spyron. ¿Cómo andas, güey? Banota. Pero sí, voy a estar haciendo bastantes directos. O sea... Ya saben que yo soy como de jugar bastante. A menos de que salga. A lo mejor salgo un día es por dicamento. Solo uno. Pero... ¿Cómo va a ser vacaciones de Semana Santa? Hay que darle. Güey, los bots están en su... Prime, literalmente. Uh-oh. Caja, caja. Por favor, Uca. Estoy en tercer lugar porque pido un Uca, Uca. Alejandro viene a dictarles en Ruiz. Es lo que comemos, cenamos... Y jugamos. Güey, ¿por qué? Entrégame, Uca. Media vuelta antes. Bueno, tercer lugar, ¿eh? Nada más. Buenas, Eddy. ¿Cómo le va? Hola, varón. No, literalmente apenas llevamos ocho minutos de directo y ya voy sufriendo mentalmente. Ahí si quieres, te mando los kilos para que te rías con mi desgracia, güey. Va, 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 va. Echa Mario Kart Culebro de Super Nintendo. Ni se puede llegar al primer puesto fácilmente. Bueno. Anuncio, cómanselo. Ándale, como dice el bueno, güey. Olaiñi, muestra el pilinin en directo. Va, güey. Jalo. Si se caen con 100 varos, güey. Me lo saco. Qué malo por estar haciéndola, güey. Por andar de burro, güey. Me lo merezco. Jaja. Ey, yo vio la remasteración que le hice. Eh, Darkero, apenas vuelvo de donde estaba. Y ni siquiera agarró el teléfono, güey. Literal. Lo primero que hice fue... Ah, tengo ganas de hacer stream. Pero ahorita ya me meto en fa en Discord aquí en la compu y lo bacho. Es más, me cambio. ¿Quién fue el bot asqueroso que se atravesó? Y ahorita me lo cambio en pleno directo la imagen. Que me habías dicho que querías rehacer el logo del canal, ¿no? Baba. ¿Y cómo andas, Macarros? Andaba viendo cómo desarrollaban el autoestrellas. ¿Qué es ya tan rápido? Ya le sacaron su video de cómo está desarrollado. Tremendo. Esto sí es velocidad. Ok, el reloj es una maravilla. En este reto. Este y el warp. Bueno, de hecho, técnicamente, todo lo que me dé velocidad y me sea invencible me ayuda un chingo. Eddie, eres bien sexy. Todo fa chirín. Gracias, gracias. Y eso que me falta el... ¿Cómo se llama? ¡Uy! Güey, le brinqué al bot. Tremendo. ¡Corre! ¡Correte, Tingo! ¡Correte! ¡Pesó un chingo el kart! O sea, me había olvidado de ese detalle de que Tingo Dayless es de los personajes los pesados en CTR. A ver ese pack. Yo dije 100, ¿eh? Yo dije 100, ¿eh? ¡No! ¡Span! ¡No! ¡Span! ¿Pero por qué? ¡Pero no se empieza a hacer el spank hoy! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Se me va a ir el aire, Spyro! Y tienes que cumplir como lo de Coco con Z, boom. No, hombre. No se puede porque me tumban el canal. Ay, güey, ya valió mousers, ¿verdad? ¿Quieren un truco de magia? No es cierto. ¡No! ¡No puedo hacer eso! Pero Spyro, ¿por qué no lo haces de eso? Ya, vale, madre. Ya. Adiós, Eddy. Adiós, canal. Se va todo a la ñoga. Y oigan, y la alerta. O sea, lo que más me preocupa es que no salga la alerta en mi cara. O sea, Dios de mi vida. Me salió chafo. Saca, tal menos, las chichis, ¿verdad? Espera. Ahora sí que mostremos de más. Apague el stream, no más, ¿verdad? Ahorita se encuera el eddy, así, güey. Se saca así como de media chichi, güey. ¡A la madre! Media chichi. Tiene que postrar la reta. ¡El macarrós que anda de guarro! Ya valió el canal ese verano. Ahorita voy a pararme, güey. Voy a hacer así, güey. Me voy a sacar el miembro y voy a hacer así, güey. Así va a andar, güey. Me va a pasar como el... ¿Cómo se llama? El light show de Speed. Tírate un pedo. No mames, pinche Ian. Espérate. A ver, pásame una pinche Coca-Cola, güey. Nada más. Un erupto al micrófono y si quieren. Ay, Spyro. Tú decides la cosa que no tenga que poner en riesgo mi canal. Güey, ¿cómo me molesta? Voy a apagar la luz del... De mi aro. Y literalmente no me voy a ver, güey. Estoy prieto. Güey, no me veo nada. ¿Cakaroto? Ay. Ya está la comida. ¿Cakaroto? Gracias, mi amor. Gracias, Spyro. Y todo por andar retando una banda de desconocidos. Me entiendo, ¿es, va? Bro. Literalmente. Goku, no me pegues de nuevo. Spyro, tú decides qué quieres hacer. Güey, literalmente. Estaba temblando de que estoy en el mod más difícil que he jugado de mi vida de Crash Bandicoot. Bueno. El primero. Y... ¿Cómo se llama? Me ando sufriendo mentalmente. Literalmente. Solamente quiero ganarle a este, güey. Digo, ¡corre! Ahí está, güey. Primer lugar. Ay, mi corazón. Mejor un gameplay de Bandicoot Body. Ey. ¿Verdad? Ay, Dios. Eddie sabe de almorzar pescado frito con camote. Y palta hoy. Camote me van a dar ahorita, Alejandro. Qué rico provecho. Estoy comiendo empanadas mientras veo tu stream. Ay, mi corazoncito, güey. No lo aguanto. Spyro, ¿tú me quieres dar un paro cardíaco? ¿Verdad, güey? Pregunta seria, bro. Te saqué el sustote. Güey, no. Tú deja eso. Ya ando. Ya ando con el corazón acelerado. Porque estoy, estoy literalmente sufriendo con un mod que ni bien lleva 20 minutos que lo instalé. Lo estoy probando y probando y no pasaba de séptimo y octavo lugar. Y cuando veo que voy el primero y hacemos el chiste de que me saco la ñonga por 100 pesos. Vienen y me donan, güey. Esto va para clip del canal. Al Spyro, al Spyro. Güey, ¿por qué el Spyro no es moderador? El Spyro lo voy a hacer moderador, güey. O sea. Güey, el Spyro se merece moderador, güey. Él puede, él si quiere puede banear al arquero, güey. Si quiere. Si le damos 100 más, échense un baño, échense un baño. Ya saben que yo no me saco eso, güey. Dale al canal. Va, güey. Le doy al canal. ¿Dónde lo hacemos moderador otra vez, güey? Güey. Estoy seguro de algo, Spyro. Que si le mandamos este clip a ese boom. Se ríe por tres días seguidos, güey. Estoy tragando. Sáquate la red para que una vez me guacare. Échate un pinche baño. ¿Para cuándo un video del Crash Bandicoot 3X como el T de Yu, güey? ¿Qué hizo el T de Yu? Pregunta seria, ¿qué hizo el T de Yu con eso? O andan acá jugando a la del T de Furro. Dame tu mod, por favor. No, hombre, a ver. Está bien, pues le doy moderador. Pero no hagan burradas, ya saben. Justo le estoy escribiendo al T de Boom, Eddy. Güey, literalmente le vas a dar un clipardo. De esos que al T de Boom le encantan y que le dan un chorro de risa. Gracias por el mod, Eddy. De nada, espero. Sabes, todo. Acá andamos. Edi ando jugando el Crash Bandicoot 3X tremendo directo. Como ese directo que nos aventamos del Cinco Noches con Alfredo Cepsual. Ni me preguntes, güey. ¿Por qué hice? Nada más digan Coco y aparece, ¿verdad? Oita. Oita veremos mi buen varón. Ok. Ay, Dios. ¿Sabes qué es lo peor? Pero no tiene mucho que también estoy grabando un video todo curioso de los mods de Crash 4. Y justamente me pasó por el cerebro lo del mod de la Coco. Y ya, es su madre. Soy chico, es el único animatrónico. Güey, literal. Recuerdo de verdad. Eddy, ¿me regresas el mod? Está bueno, no lo han seguido. Pero de todos modos, aunque les regrese el mod, técnicamente no. Ustedes, lo único que cuando sean moderadores, lo único que les pido es que cuiden el chat. Primero, no abandeen a alguien porque haga spam así de la nada. Espérense un poquito. Si sigue así, o sea, si manda tres mensajes seguidos así de spam. Ok, tranquilitos. Ya, si vuelve a hacerlo, pues ya me lo silencian y todo eso. O simplemente les tengo que avisar, ¿no? Espero que puedan comprender eso. ¿Lo dices por lo de ayer? Pues no por lo de ayer. Pues técnicamente, luego la gente se saca de onda porque quiere platicar. Y es la primera impresión que se lleva del canal, ¿no? Pero eso habla bien de nosotros, como tal. ¿Por qué? Porque impedimos el spam. Así que, ahí está. ¡Uy, Dios! Esa bomba me rozó el chicloso. Dios de mi vida. ¡Uy, ca... ¡Ah! ¡La primera! ¡Woo! Va, eso lo entiendo. Va, entonces, si lo entienden, les devuelvo el moderador. A quienes eran mis moderadores en ese momento. Bueno, se lo de a Tel sin querer. O no me acuerdo si Tel será. Ahí está. ¡Uf! Hombre, soy siempre fan de te de un un que un fan. Eddie, la próxima vez te más cuidado con lo que dices porque ahora tendrás que cumplir con lo que dijiste. No es cierto, Alejandro. No tengo que cumplir. ¿Puedo quedarme con el dinero? ¿Me puedo quedar con el dinero? Y así quedó. Eh, me estaba cajetando de risa. Explota el poco de mi intención. Cambié de emoción. ¡Wah! ¡A la madre! ¡Qué grande! Con ese mod de D&Chile yo no podría... Bro, literalmente, Spyro. Como tal, no es que aumente la dificultad de los bots. Lo único que aumenta es que tiene una velocidad infernal. Pero, como tal, técnicamente, si mantiene la inteligencia del juego original, que conforme vas avanzando en los mundos... O sea, en el mundo uno están en fácil. O sea, normalitos. En los siguientes dos mundos están en normal. Ya después de pasar al cuarto mundo y el final están en su máximo punto de dificultad. Supuestamente, y así siempre lo he sentido, ¿no? Pero ahora imagínate con... Si están en fácil y no me están spameando ataques y todo eso, espérense a que lleguemos contra los jefes. Dios de mi vida. Voy a sufrir. Miren, hasta me quité el sombrero. ¿Para cuándo te echas chavo cart? Oigan, si es cierto, ¿alguien sabe cómo descargar el chavo cart? Quiero jugar el chavo cart y no quiero hacerlo en teléfono porque no tengo captura... Bueno, tengo capturadora, pero no para el celular. Está mejor Roxy que tu chica. No, hombre, es que la Roxanne Wolf... La verdad es que sí. Confirmo con el bar. El chavo cart tapa la Wii. ¿En serio? ¿Pero conocen una página o un selector de ROMs que lo suban? Yo tengo mi selector de ROMs, pero ahí está... ¿Cómo se llama? No encuentro el archivo, por así decirlo. Justamente cuando instalé el Super Mario Party y algunos juegos que les puse en la última encuesta. Estaba buscando el chavo cart nada más porque sí. Y de ahí no está. No está en CDROMs. No he checado ese... Yo nada más chequé en Bout, la página de donde saco los juegos y ahí están. No soy fan de las carreras, pero el ZR me encantó. Guau, termino manco. ¿Qué onda pinche en Andro? Ando sufriendo. Pero la de teléfono está chapa. Es mejor la versión de Wii. La versión que jugó el MAU. Hola MAU. MAU. Pero la verdad es que sí. Esos de los mundos en sus dificultades están como otras tareas. Cada programa va aumentando su dificultad. Dios de mi vida. Si yo ya de por sí sufrí mentalmente con el Outlast en su dificultad normal. Bueno, aunque todavía técnicamente no. Y no quiero saber cómo es con mayor dificultad. Por el chavo cart de la Cibo. ¿A poco sí tenía la Cibo chavo cart? Pinche consola esa. Ahí está. ¿Qué onda pinche Edito roñoso? ¿Cómo lo quiero tanto al pinche Edito? Yo también te quiero. Al chile a todo el chat lo quiero. Sobre todo al Spyro que me acaba de sacar un pedote. Este Spyro se acaba de sacar un clip. Ah, con el que se va a reír por toda la eternidad, güey. ¿Por qué? Porque mi reacción... Me estaban temblando las patas porque estoy llegando en primer lugar en un mod. Que estoy sufriéndola, como no tienen ni idea. Y van y me donan 100 pesos para decirme sácate el chilín. Y hace como de ya, güey, ya. Era bromita, era peincito, como dice la chavarla. Spyro. Spyro, bruto. Espamea, iba a decir. Perdón. Ando medio blelo. Uy. No, no voy a llegar al engine. No voy a llegar al engine. Engine. Bueno, segundo lugar, ¿eh? Nada más. Pon la versión Java del chavo cartón, hombre. Creo que nomás salió el chavo cartón para la 360 y para la play. 3. ¿En serio? Tengo entendido que salió para la Wii. Creo que esa es la que estuvo el MAU, ¿no? En los autos clásicos en dificultad sabes como pesadillo de menta y pocas pilas si mueres de un golpe o dos. Trimino. Ah, es lo que me dijo el darkero cuando lo pusiera, no lo pusiera en esas dificultades. Imagínate, si lo pongo en la dificultad pesadilla, güey. Ni bien rosa uno, ya me voló un diente, güey. Me voló un diente. Ok, lo único que necesitamos para sobrevivir aquí son los Zuccas y los relojes. Bueno, y los Warps son los únicos que necesitamos para ganar en este bendito juego. ¡Uy, Dios! El MAU jugó el de la Play 3, ¿en serio? Tienes un pinche MAU. Tengo un job a quien ha jugado el del Wii, ¿eh? ¿Cuántos bits y te jalas la reta en directo? Leandro, me acaban literalmente... Regrésate, yo que sé, al directo unos 15, 14 minutos y vas a ver el peor susto que me he llevado ahorita en mi vida. Solamente disfruta de esos 14 minutos, regrésate y verlos durante dos minutos seguidos. Y te vas a reír, güey. Como no tienes idea. No juro por Dios. O sea, simplemente me sacaron el peor susto de mi vida ahorita. Ya ni cuando me asusté con el ruido. Eddie, explícate. ¡Deboom! Regrésate 14 minutos en el directo, güey. Para que veas la peor sustoada que me llevé en mi vida. Háganle clip. Ándale, háganle clip si quieren. Yo no tengo problema. De hecho, es más, para eso está en la pestaña de clips, ¿no? Creo que lo tenemos activo. ¡Wey! ¿Hasta dónde va el crash? ¿Ya vieron? ¡Uy, Dios! ¡Ah, ven aquí! Eddie sacaste el antro. ¡No! ¿Por qué? ¿Ustedes quieren que me quede sin canal, verdad? Vamos, Lingo. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¡Se cayó el crash! ¡No! ¡Me quedé sin turbo! ¡Perdí las reservas! Ese crash era el 250. Mentira, no es, ¿eh? Mentira, no es que ese crash era el 200. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí vienen los otros! ¡Tingo! ¡Borate! ¡Bombazo! ¡Uh! ¡Uy, Dios! ¡Uh! Eddie, ¿cómo juegas si ves el chat a la vez? Me trato de grabar lo que dice el chat y me lo leo mentalmente. Lo tengo mentalmente y lo digo en voz alta y simplemente ya. ¡Ay, Dios! He de una pregunta. ¿Por qué a este mod de CTRL le dicen infernante? Porque literalmente, Alejandro, los bots corren como si fueran 250 crash. ¿Tienes dos monitores? ¡No! De hecho, si quieren ver detrás de cámaras de cómo se ven mis cosas, espérense. Miren, aquí no van a ver nada. ¿Cómo se capturaba la pantalla? Captura de pantalla, creo que era, ¿no? Ahí está. Miren, así es como básicamente ustedes verían esto sin mi cámara, ¿no? Así es como yo juego. Así es como yo veo las cosas, literalmente. Esta es mi pantalla y así es como los veo. Aquí a la izquierda tengo el juego, a la derecha tengo el chat. Abajo tengo cómo se ve el bitrate, si se está grabando, cuántos FPS va, cuánto tiempo de directo llevo, cómo va el internet. Y todo esto, de hecho, aquí podemos ver el chat en vivos. Puedo aquí darles el moderador y todo esto. ¿Cómo se ve aquí? Aquí está lo del Spyro que me sacó un madrazo de susto. El top chat nunca lo entendí. Creo que es para mis seguidores más fieles o los que más destacan, creo. Pero me gusta tener siempre en vivo para ver todos los mensajes, siempre que pueda. Y ahí estamos. Básicamente así es como se ve. Ah, y así se ve el OBS. De hecho, podemos hacer un bucle infinito. Cuando menos curioso, ¿no? Hola, Ñiñamon. Ya están los Hockeys. Ñiñamon. No brinco unos Hockeys aprovechando lo que nos pagó el Spyro. Yo usaba una segunda tele chiquita arriba de la grande porque está conectada a la PlayStation 1. Qué grande. El Donfino diciendo hola y el bot contestando. Me encanta el bot. Bueno, se ve un contexto rápido por si quieres saber. Bueno, estábamos platicando, Macarroz, que lo ves arriba tuyo. Puso, Angie, sácate la riata. Y yo literalmente de chill le dije, 100 pesos y me la saco. Me saco el chilito, el que nos cuelga a los hombres. Viene un tal Spyro Vicio. Estoy en la última vuelta de Cala Crash, de Crash Co. Y Don Spyro Vicio viene y dice, ten Eddie 100 pesos a ver ese pack. Y a Levi el corazón se le detiene. Como no tiene ni idea. ¿Fue mi culpa? No, pues yo nada más. Mi culpa fue mía. Porque yo dije que por 100 pesos me sacaba. Güey, ¿hasta dónde van los bots en 17? Literalmente 18 segundos y los bots ya van a la mitad de la pista. Muestra el pancito, Eddie. Va, lo muestro pues. Ahí va, ahí les va el pancito. Aquí está el pancito, güey. No mames, pancito dulce. Pinche madre, no le puse pausa al juego. Qué pendejo. Ah, ahí está. Acá está el pan, mira. Me saco el pan. Acá tenemos la bolsa de pan. Una concha, güey. Acá tenemos una concha, güey. Parece media rosquilla. Bueno, no. Como un cuernito. Presto un pan y ahí les va el pan. Y miren, este es como napolitano. De vainilla, fresa y chocolate. Se ve bien bonito. ¿Por qué estamos hablando de pan? Literalmente. Argentinos. Ah, los argentinos. Qué güey, qué hablas. Ah, miren. Y otro igualito. Trae donas, don. Me gustaría que hubiese donas, la verdad. Es más, tengo dos bolsas de pan. No es mentira. Aquí está una. Y aquí está la otra bolsa de pan. O sea, yo no me muero de hambre por el pan dulce. Me falta mi café. Y aquí, en este barrio, en este vaso de Super Mario, la película, güey, tengo el champurrado. O en este caso así se le llama, champurrado. No sé si se llega a ver. No, no se llega a ver. Bueno, aquí básicamente tengo como café, chocolate. Nada más que ya está frío. Y así ya no sabe chido. Ah, su, qué rico. Gracias, gracias. Se morirá de diabetes, pero nunca da hambre. Y todavía tengo aquí, momento no patrocinado por ya saben quién. Ya le mandé clip a The Boom Medi. En G-Spyro. Va, va, va. Bueno, ahí está. Ahí les mostré el pan. Regálame ese vaso. Ah, es que tengo dos, curiosamente. Tengo a este, que es el mismo, de hecho. Cuando fui a ver la película de Super Mario en el estreno. El 5 de abril, creo, ¿no? Ya va a cumplir un año la película de la del Mario, güey. No me lo creo. Presta la coca, Eddy. Estoy en tu coche, ven, sin miedo. No, güey, porque se te va a caer la pinche coca. Oigan, sí es cierto. Aquí los bots les poder ganar. Ay, que soy tonto, güey. Pan de concha. Concha de pan. Eddy, si mostrase su pinchola, apareció en un video de Darkero llamado las partes del directo más turbios, más 18. Güey, Darkero sin problemas, güey. Me puede meter en un pinche iceberg de Crash Bandicoot si quiere, güey, y lo remakean. Polémicas, güey, de creadores de contenido de Crash. Y ahí voy. Como yo, como bruto, güey. Top número uno. Oye, ¿por qué tienes tantos fracos con loción y muñecos de coco dentro? Qué, güey. ¡Fuera de bromas! Los únicos muñecos de Crash que tengo son del mismo personaje. O sea, son de Carlos. Nunca he tenido una figura de coco, güey. Ahora que lo pienso, creo que hay muy pocas figuras de coco, ¿no? O sea, ignorando el hecho de que estamos hablando de los frascos, ¿eh? Que no piensen mal de mí. Que soy tonto, güey. Ya no sé jugar CTR. Yo fui a comprarme el combo palomera de melichichango, pero no tenían nada, güey. Nah, hombre. Qué mala suerte, güey. Bueno, es que tuve suerte porque fuimos a la primera función y, pues, compramos el combo con los vasos y todo eso. O sea, literalmente llegamos y pedimos el primer combo. Creo que fuimos de los primeros en pedir el combo con los vasos promocionales de la película de Super Mario. Ahí está. Top uno muestra en la salchicha humana Eddie Demon. Y en este top cerraremos con el Eddie Demon que se sacó la chobotan. Ay, Dios. Ahorita hago momentos turbios captados en Steam Parte 2 y pongo al Eddie. ¿Verdad? Sí te creo, güey. Y cierto, acabo de recordar que no compro el frasco a mi figura de ahí, güey. Tremendo. Ay, güey. Casi me como con patatas ese pinche... Misil. Aquí, literal, fallas y mamás. O sea, no es mentira. ¡Ay! Polar del carámbano, güey. Odio los bots. Te lo juro, por Dios. Con toda mi alma. Ay, todavía me van a dar un chingazo. Uy, me salvé. Sabía que ni porco un gol con la chota. Hey, J. Clip que mandaste al server, güey. Apenas si yo tengo tres figuras de Coco. ¿Y cuáles son? Thanks. ¿Cuáles tienes? Ay, Dios. ¿Cuál la Amy? ¿La clásica, la de Adventure o actual? Ahí te preguntan, Spikes. ¿Qué figuras de Amy tienes? Yo la verdad que... Ni idea. No conozco mucho. Sí, ¿en quién es el personaje? Pero no sé ni siquiera qué merchandising tiene Sonic a día de hoy. Wey, literalmente... Puedes fallar el segundo atajo, pero el tercero ya no. Oh, que la canción. Pero Dingo, dale. Eso es Spidey. Atas de Sonic. Edio, o sea, en el modo infernal los aterrores corren como Sonic, ¿verdad? En efecto, Alejandro, ya le captaste la idea. Mira cómo voy en último lugar. Yo normalmente siempre iría en primero si fueran el juego normal. Pero como es una modificación, un mod, como el FNF, está en modo infernal, modo Sonic, para que me entiendas. Es que soy malo. Es que la verdad es que sí, güey. Soy bien malo. Me encantan las cosas que tienen todas las Outlast. Pregunta Baron. ¿Outlast tiene traducción al español latino en trial? ¿O simplemente tienen a los subtítulos? ¡Ay, güey! ¿Cuál es la probabilidad de eso? Esas solamente tengo las de Coco. ¡Uy, ya! Son las del 4 del Razzurus del Tianguis y una figura tipo Lego, pero ya no. Oh, ya. Yo creí que tenías así como figuras. Por así decirlo oficiales. Uy, tenemos reloj, güey. ¡Uy, Dios! Rusty, ¿cuál es una de Sonic Prime? Me suena como al Rusty Waterloo del Team Sanity, ese pinche güey que nos corretea. Como me encantaba hacer esto. Pasar, estar así. ¡Uy, papá! ¡Qué bonito se siente! ¡Ay! Esto sonó muy mal. Otro clip, güey. ¿Viste que saldrá Pau 2 en Steam o sombra? Un juego de Killer Bean. ¡Ah, cierto! El de Killer Bean como estilo GTA. Güey, literalmente llevo muchas ansias querer jugarlo. Sobre todo porque se me hizo super curses la película y me la vi completita ahí con su traducción a latín y me encantó de alguna forma. Güey, fue como tan... ¡Buro! Pero tiene su encanto, ¿sabes? Toda la saga tiene doblaje inglés y francés leyendo el Trials, pero el de español latino solo está en subtítulos, pero está bien traducido. Ok. Bueno, tiene sentido porque técnicamente un juego bien traducido no se siente tan mal. Ahí está, perfecto. GG. Ok, primer mundo completado. Es lo que quería. Llegar al primer mundo, llegar al Reaper Rue y hasta donde pudiéramos. Va. Eddie, en un país sacaron peluches y muñecas oficiales de Stumble Gois. ¡Uh, tremendo! ¿Y en qué país fue? 600 pesos por una Amy. Bueno, no está tan caro. A ver, las figuras... A día de hoy hay varias figuras que muchos quisieran tener y están super carísimas. O sea... Eddie, permiso para subir el A&E masterizado al Discord. Permiso concedido. Técnicamente, ¿por qué me pides permiso si el dibujo es tuyo? Tú tienes los derechos sobre él. Además de que el inglés de calidad increíble es siendo un juego independiente. Literal. O sea, la actuación de voz de los... De las personas detrás. Totalmente de acuerdo. De lo poco que escuché y cómo se sentía el original. Si el original tenía esa calidad... No me quiero imaginar los futuros. Killer Meep, granada de Coca-Cola, espuma. Pensar en la escuela. No. O sí. ¡Dios! ¡Ese Reaper Rue, bro! ¡No, no, 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 Dale Bueno, no importa Güey, ese Ripper Rook corre Como si estuviéramos en el online del Nitro Fuel El Darkero corre como ¡Ah, la bestia Darkero! Si así no juegas CTR, no quiero nada contra ti, güey No es cierto, ¿eh? Técnicamente ¡Uy, güey! Dios, me atravesó la espalda Ese, bro ¡Uy! ¿A dónde se... ¡Uy! ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! ¿A dónde vas, desgraciado? ¡Uy, güey! ¡Espera aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Uy, güey! ¿Vieron cómo se espeló en la última vuelta? ¡Dios de mi vida! ¡Uh! Cuando veas un polar volando, soy yo Te gané, sí, pinche de acá Güey, pero sí viste cómo se peló el Ripper Rue en la tercera vuelta Ah, sí, volviendo a lo que les dije Dato curioso Si sabían que si pierden mucho contra los jefes Les activarían relojes Los warps Y los uka uka Al principio cuando estás en el modo por primera vez No te activan Solamente tienes los misiles Las bombas Y todo lo de toda la vida Pero si vas perdiendo muy relativamente mucho tiempo Contra los jefes Te empiezan a activar uka uka Súper ahí Todo como de Ya Estás dando pena Guárale Ok Y ahí viene Va a despegar como Dios, manda este re perro Guárale Uy Uy Qué suerte Tiene este desgraciado ¡Larquero! ¡No hagas trampa! Pensar en la escuela Pensar en Ship Raider En efecto Mentira no es, eh Para bromas Pensar en puro Ship Raider, señores Ok A partir de aquí es cuando se empieza a soltar el cabronazo Dios Ahí es donde se soltó Modo dios Es ese re perro Uff No, no llegué Uy Dios Dios Mi vida Perro lobo para PC Mejor juego del mundo Confirmado El darkero si le sabe al reaper Ve como te está ganando Y dice Literalmente Es que darkero le sabe al reaper Rooko No tienes idea Vichy Spyro Bro, pero es que Literalmente la tercera vuelta Es como si Agarrara siete turbopads Con bluefire Hasta nitro Dios de mi vida Me da miedo el reaper Bueno, aquí técnicamente A partir de esta tercera carrera Debería empezar a tener los ucabucas Supuestamente, eh Ya no recuerdo Si eran en tres carreras Dos o dos Que salga ripto Oye, sí, cierto Aprovechando que viene el PC Por Lo más seguro es que sí Saquen ripto Tipo así Güey, le pegué Para el enerjero Te devolví la bomba Güey Le pegué con una bomba El creador de las bombas En el team Rooko Tremendo Si la calidad Les lo bajé Los ucabucas Uno Se te hace increíble No te lo estres Es de calidad Que puede ser Tanto así Burro Que salga rip Uy, Dios Le estamos manteniendo Una vuelta completa Al Rooko Otra Venganza ¡Órale! ¡Venganza! ¡A tu casa! Según dónde estás Carajo Te extrañamos Y aquí Va a salir disparado El desgraciado ¡Uy! ¡Tarquero traposo! ¡Aaah! Güey Qué asco De este juego Te lo juro por Dios Ya lo alcanzo Ya, ya me alcanzó Última encuesta Quién es mejor Que de nada Soy el Eddie Pajademon ¿Verdad? El Eddie Pajeron Güey Hinche Reaper Root Remontó horrible Con la dificultad Que trae el mod Te juro por Dios Que aquí estaremos Casi 20, 30 minutos Peleando contra este güey Tratando de agarrarle El ritmo Sobre todo Yo le sé al CTR Es cierto güey No le sabes Estás hablando Contra el top mundial De CTR De su casa güey ¿De qué hablas Darkero? Tú no estás a mi nivel Ya comí mis empanadas Provechito Mi buen Don Finolis Don Suegras Te venachas No sabe usar capturadores En su Play 1 No hombre Bueno Se le Le brinqué sin querer El bot ¿A poco se puede conectar Una capturadora A una Play 1? Bueno como ya no tengo PlayStation 1 No sabía que se le podía Pero es a la PlayStation 1 Original O a la Mini Porque tengo entendido Que la Mini Ya funciona con el HDMI ¿No? Ups Oh 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 Pues sí Con cualquier capturadora AUV Ah bueno Eso sí Creí que No Ya vale madre Por favor Jueguito Sé considerado Huevos cabrón Pura ñonga Me dieron Hola Edi ZZZ ¿Quién das Habita que haciéndome Bienvenute Directo ZZZ Siempre ZZZ Ahí está Ahí lo que les dije Huey No me esperaba Que me diera Luca De haber sabido Me lo hubiera guardado Huey Es que ya puse Deposité 15 reliquias Faltaban otras 15 Y pues ya las acabo De depositar Un depopósito En el depopopósito Edi tramposo No hombre Para que veas Huey Huey Ni siquiera esperaba Que me diera esa madre Tranqui Darkero Tú ocupas TNT Si no te digo nada Ok Con esto ya Técnicamente Podríamos hacer Ok Ya los leo Que voy a estar Full concentrado En Eso Ok Vamos Última vuelta Final La Agua Es que te alcanza Con el cañón El Darkero ¿Verdad? Vamos Ven Desgreciado Güey Ni siquiera Con el Con el Uka Uka Soy capaz De alcanzar Al Reaper Soy el mejor De mi casa Carajo Eddie Furro de la coco Uy Dios Güey Estoy seguro Que literalmente Le gané Por una Milésima De segundo Dios De mi vida Ay Dios Se confió El Darkero Güey Nah Por confiado Güey Yo ya le gané Ya me voy De acá Agua Es que el Darkero Te alcanza Con el cañón ¿Verdad? Salió disparado Qué intenso Literalmente Qué intenso Güey Si así fue Reaper Ru El primer jefe Que relativamente Hablando Es el más sencillo Ya que Puedes ver Este El ¿Cómo se llama? Los TNTs Ahora Imagínense Papu Papu El Oxide Ni me digas Nada del Oxide Bueno Como tal Técnicamente El Oxide Me tiene sin cuidado Tenemos los atajos Locos Güey Los pinches glitches Ahí Me preocuparé Más Por Comodo Por Comodo Yo Este es el único Por el que me preocupo ¿Por qué? Porque con Papu Papu Puedo ocupar Los atajos De toda la vida Rotísimos Aunque sería trampa ¿No? Ahí está El Dingo del Sebum Te dio la suerte Es que el Dingo De la suerte Pinche Spy Planeta Sí La ubicación Está en el mensaje Edio Los peluches Y los meñegos Oficiales Estamos hoy Se encuentran Las oficinas De Scopelli Ubicado en Barcelona España Tremendo Tremendo Alejandro El pinstripe Como tal El pinstripe No me preocupo Porque No están tan rotos Les digo Que su inteligencia artificial No está tan rota No tiran bombas Así O Ripperro No tiró bombas Tan al azar Las ponían Los lugares Que siempre Los dejaba Así que No me preocuparé Mucho por él Pero Quién sabe No puedo decir Que estoy diciendo Que no Su inteligencia No va a ser mejorada Y ahorita Me dan una tremenda Papeada Ahí está De hecho Si gustas leer El talla De los unidos De otras estrellas Lea el mensaje anterior Ah va 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 Perdón Este Baron Que andaba como Ya sabes Concentrado en el otro Y ahí está Con decirte que El sonido de las personas De otras estrellas Por darte un ejemplo A veces El personaje femenino Va a querer llorar de miedo Oh Comprendo Bueno Se nota que a leguas El outlast O sea Está bien hecho Se tiene que sentir Uno dentro del personaje O en el ambiente En este caso ¿No? Eddie Paco No una partida De ZR Playstation 1 Con el chat Pues Va yo Halo Ya saben que yo Yo si Si le doy con todo Aunque eso si No se vale Bañito wey Como le hacen Al 250 Como en el Nitro Fillet wey Ok Aquí tengo mis dudas Aquí básicamente Tenemos que perder Muchas veces Porque no hay Mucho que hacer Eddie ya Tengo que bañarme Ya vuelvo Va 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 Mi buen Don Suegras Don Suegras Among Us La fifí wey La fifí En modo dios Imagina Hablando de eso No se si ya comió Literalmente Le dejé de comer Y de tomar Coman caca Activen los chips Y saquen el like Le dije Y los veo capaces Wey Eddie la empresa De la coco De lego Es nano bro Que tengo planeado Comprarme un Cockman Pero no tengo Tanto varo Para esto F Si Bueno A ver los legos Siempre han sido caros Recuerdo que los legos De minecraft Que veía por ahí Que cuando se empezaron A recién estrenarlos Venían casi En 1500 pesos Así que no me sorprendería Que de la saga de Crash Aunque sean piratones Uff Solo tengo una cosa Que decir Eddie the Mon Tiny Arena Lo sé Lo sé Que en Tiny Arena Va a ser un dolor De cabeza Por el hecho De que no hay Nada que poder Así O sea No No hay turbopads Bueno Si Técnicamente Si Pero Aquí los bots Van a estar En modo infernal Para que vean Nada más Si estamos subiendo En parque coco No quiero saber Cómo nos va a ir En Tiny Arena Así que Uff Eddie existe El Alejandroverso Yo digo que si Etiqueta No hay Niña Mon Etiqueta No hay Niña Mon Tiny Arena Es muy cerrado Apart Tú déjalo Cerrado Los bots Independientemente Del mapa Que estén Ya están programados Para cerrar Esas curvas Y hacerlas Super perfectamente Mira como Mi misil No alcanza Ni siquiera Un bot O sea Con eso Ahí está Like Para que Lea y llémoslo Vean Me sentí Cuando me etiquetaron En el mod En twitter Y hasta ahorita Me di cuenta Casi nunca Soy de ocupar Twitter Para que me etiqueten Yo normalmente Siempre me mandan Las cosas por disco Cuando menos Ok Pero es que Fue cuando menos Curioso Ok Vamos rápido Que aquí es donde Tenemos que sacar La mayor ventaja Que podamos Wey Coco va como Bala Bro Solamente Un Uca uca Eso Etiqueten a las multis De Lenny Yemon Etiqueten a las multis Carajo Spider-Man Etiqueten a la misma El brasileño Bob Bob Baza Tensa Lo logró vencer Tiny Arena En Ultra Hat Pero fue muy difícil Tuvo mucho Suerte De hecho Es que Si la verdad Es que Aparte de suerte Entre más intentos Pierdas Es mejor Era Grimli ¿Verdad? Etiqueten a Lenny Yemon Y de hecho Cuando quedas locos Por un gas Puedes escuchar A tu personaje Hombre o mujer Gritar de dolor Y desesperación Creo que se siente más Cuando el personaje es femenino Sobre todo Los personajes femeninos Son los que suelen Atender Las mejores emociones Sobre todo Mentira Mentira No es que Los mejores personajes Que se expresan En los videojuegos Siempre son los que Son los Femeninos Y volviendo a lo de Tiny Arena Literalmente Palito Tiny Estamos hablando de tu pista Y ahí vas a Botarme Cagada Ventajas del mod Entre más pierdas Más probabilidades hay De que te toquen Buenas cajas El N El Porque el RNG de las cajas Los puedes Predecir Por ejemplo Pierdo 15 16 veces En una misma pista Y el Uka Uka Me puede salir Inclusive Hasta en primer lugar Para asegurar El Puesto Así va funcionando CTR Curiosamente Pero Tú deja eso Aparte de que Tienes el RNG a tu favor La suerte De los objetos Tipo así Que me acaba de pasar Sin creer Podemos Poner A prueba Otras cosas más La verdad Además de que Si no tienes Yo que sé En Tiny Arena Muchos relojes Para poder Contrarrestarlo Entonces estás Súper perdido Verdad Con Coco Se siente más rico Que con Crash Verdad A mí me gusta Manejar con Coco Porque se siente más rico Verdad que la darkera Se siente más rico Que el darkero No va a decir Ninguna burrada No va a decir nada El juego que más Está esto En el RNG Es FNAF 2 Mentira no es Si quieres Completar el 10-20 De FNAF 2 Literalmente Es más suerte Que habilidad Bueno de hecho Si requieres habilidad Pero es más Por el hecho De la suerte Que no haya X animatrónico Dentro de las Ay se me olvidó Bruto De las tuberías Iba a decir De las ventilaciones Eso Ay se me había oído Todo ahí Eddie si hueles El gas de Capnap Al principio Te hace reír Sin sentido Al final te quedas dormido ¿Cierto Alejandro? Darker es legal Eddie usted tranquilo Yo nervioso Güey Yo me refería Por tu nombre No por lo de Artera Un mod de noche Estaría bien chido Para las pistas ¿Verdad? Un mod que modifique Cómo se ve Por así decirlo Todas las pistas Y que se vean oscuras De noche Estaría cuando menos Buen arro El anemio Metróclico Que más caga ahí Es Foxy Y Withered Bonnie Y Toy Bonnie Perdón Withered Foxy Toy Bonnie Sí eh Creo que son Los animatrónicos Tú de Bueno Ese y Ballon Boy Yo lo ponía Oye y al final Pasaste el Final Fantasy 4 Todavía no Dios Coco Estate quieta Por favor Te pido una cosa Que te estés Quietecita 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 No No voy a llegar No No llego Metan a Luigi El CTR Y que te haga La mirada De la muerte Como viene El CTR PC Port Posiblemente Puedas meter A Luigi Como un personaje Jugable Bueno Cambiar los modelos Obviamente Y crear tu propio Luigi Poligonal Estilo Mario Kart 64 A menos de que le metan Así Packs de texturas Chingones Como lo hicieron Con el PC Port Del Super Mario 64 Ufas No me quiero imaginar Lo que va a hacer CTR Uka uka Igual a No cook Ey Cook Cococ Cominturru El coquin Cominturru Cominturru Ahora si se viene De verdad Dice El modo extremo FNAF 3 O sea El modo Nightmare Está bien cagado Porque Spintrap Battle La velocidad Del Sonic Pinche Spintrap O eso Literalmente Otro juego Que requieres También RNG Es el FNAF 3 Dios de mi vida Solo déjeme Las gumpas Vamos Vamos Eddie Eñiñemon 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 Eddie 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 Hola Maca Nepe Aprovecha Eddie Cuando vuelves A jugar Free Fire Verá Yo que soy Bien Free Fire De corazón Debería de volver A jugar Debo de volver A casa Güey Le iba a dar Se imaginan Que Eddie Juegue Free Fire En algún momento Otra vez Salimos del retiro Güey Güey Te juro por Dios Que si me meto A jugar Free Fire Ya no Ya no le Sabo A moverme Segundo lugar Jajaja Pum Te maté El único juego No requiere de ser RNG De ser FNAF Uno solo Porque el juego Está medio mal hecho La verdad es que sí ¿Me entiendes? Es que el juego FNAF Es mayor de ritmo Y contestación Que de medio Ey Oye Hoy es noche De Free Fire Hoy es noche De Free Fire No me acuerdo Me acuerdo De ese video Güey Hoy no puedo Hoy es noche De Free Fire Algo así va el video ¿No? El pinche morro Ahí diciendo El chiste Es que había una pulga Que estaba en la cabeza Calva de un hombre Pues el hombre se muere Y la pulga casi se cae Y se salvó por un pelo Ese pinche Chiste todo X Lo peor es que me dio risa Me tenía que reír X, de X, de X, de No, deje de ser Pinche Ah, Coco Te odio, güey Se boom Ven por ella Ah, corre Es que Necesito las 10 bumpas Para que al menos El reloj Tenga buen efecto Si no, no Me va a servir de nada Coco Va a explotar Con el TNT A ver, Angie Uy, Dios Vamos, vamos, vamos Panico Power Edio, es 20 de marzo Este día me dices Dos pulgares arriba Ese mejor día Baby 20 de marzo Unos pulgares arriba Uncho más Güey, ¿Cómo es que Polar Va en primer lugar? Ian, espérate No, olvídalo Ya no llegué Me ganó el Ian Un hombre He vuelto y furioso ¿Quién a pinche? Don suegas Don finolis En FNAP1 También se requiere en RG Y se va de la puerta Después de chipearte Toda la batería Sí, bueno Es que como tal Todos los FNAP Aparte de que requieres habilidad También requieres suerte O sea Sobre todo En el 2 y en el 3 En el 4 Es Requieres más de habilidad Para escuchar perfectamente Y no confundirte Con los efectos de sonido Tanto de ambiente Como de los que generan Los animatrónicos Una vez hecho eso Güey, ¿por qué me das un TNT En octavo lugar? Bien hecho Y güey Me quitan las gumbas Es como si los bots Estuvieran súper conscientes De lo que quieran Vamos Ok Dio, Creation y Step Mode Es el mejor juego de FNAP1 Bueno, fan game, ¿no? Técnicamente Uy, perfecto Vamos Corre Eh, Ñiñemon Corre Corre El Sister Location Está Es bien injusto Y ni se diga del UCN Eh, pero Güey, güey Polar, polar, polar Polar No, me metí al pasto Que soy tonto Polar Voy a agarrar A las zapes ahorita El UCN Bueno, el UCN Como tal Es más sencillo Dependiendo de los animatrínicos Que sepas hacer Y de hecho El 50-20 Sí es pasable A ver, el GG Games Se lo ha pasado Más de 10 veces Creo El pinche GG Games Si no fuera pasable Si no fuera pasable el juego No lo hubiera hecho Un par de 10 veces El cabrón Y en diferentes momentos O sea Por eso Vamos a decir Sí, sí, yo parece una partida online En el original Literal, bro O sea Los bots Están en modo Infierno Como si estuviéramos En CTR Nitrofield O sea Tengo miedo Si estamos sufriendo En una pista Así No quiero saber Lo que nos depara Después Es que me quitan La única caja Que necesito Dejen esa Bendita caja ¿Por qué agarran La única caja De Wumpus Que existe En toda la pista Ok, otro buka Podemos agarrar esto Bueno Quería agarrar La caja De las Wumpus Pero por Añonga Me van a dar Corre Comin True Comper web No Me sacaste el atajo Quería hacer el atajo Por 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 meterme En mi papel De Ah ¿Por qué te pusiste a Dingo Si Coco tiene más velocidad De D? Técnicamente Es al revés Coco da aceleración Y Dingo Es el de velocidad Dingo Es el personaje O el personaje Uno de los dos personajes Más rotos Del juego Para la velocidad La aceleración Aquí no me sirve Porque no Como tal No ayuda en nada La aceleración Como yo no soy bot No me ayudará en nada Y bots Como Coco En Gene Aprovechan demasiado De esto Aunque técnicamente Todos los bots Son los que se ponen Por ejemplo Como una aceleración Como de 3000 Pareciera ser Y Dingo Es el mejor personaje Del juego Literalmente Todos los speedrunners Contra el reloj Están hechos con Dingo Si se dan cuenta En las versiones originales Siempre agarran a Dingo O a Tiny Como son los mismos Stats Lo único que cambia Es la skin Por así decirlo Bueno Le pegué a pura Ya salgo Y no agarré cajas Que soy bien bueno Ok Su aceleración Es más de 8000 ¿Qué? ¿De 8000? Dios de vida Una caja Una caja Una caja Una caja Bueno Un uca Un uca Un uca Mejor dicho ¿Pero por qué no Derrapaste hacia la Derecha Dingo No Eriya eres amigo De Teyuu El Teyuu No me topa Se hacen toda la polla Güey Te juro por Dios Que mi corazoncito Estaba Súper acelerado Dejen La caja de Wumpas Por favor Es el único que necesito Ese pichy mod Parece Dark Souls La verdad Está súper Tryhard Ya te imaginarás Cómo anda Mi cerebro Ahorita De súper Tedioso Ahora me quitan La única Eddie ¿Algún jugarás Counter Strike? Pues Como tal Quién sabe Es cosa de que Me presta atención A ver si Me juego Al Counter Al Counter Strike Por fin Ok Vamos Te comiste un anunciote De parte mía Con todo Y tu YouTube Premium ¿Verdad? Ok Vamos Una caja Dame algo bueno Una caja de la base Bueno técnicamente De las bombas Pueden ser mejor Que los misiles Para mí Eso no se vale Puras bombas Uy A mí me salió un comercial De Sonic Superstar Y después en el Xbox Me salió un anuncio Lo que estáis Tremendo Bueno Tengo entendido Que los anuncios Lo van conforme A tus gustos ¿No? Por eso es lo que Te muestran Los stats En el Nitro Fuelet Ya estoy loco Me voy a la mierda Literal Mentira no es Que los stats De aquí O más bien Del Nitro Fuelet Te quedan bien Brutos Contra estos Literal Extraño Al Counter Strike Go El CS Go ¿Y qué le pasó Al CS Go? Ok No No salió De la caja Tiempo Ok Otra vez Muy bien Perfecto Vamos Valve Mandó a mi Mira al CS Go Oh Ya comprendo Vamos Vamos Corre Ok Gracias Cajita Uca Uca O reloj Uca Otra Uca Perfecto GG 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 Chicos Corre 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 Uh Dios De mi vida Uh Ay Dios GG GG Eh chicos Se gana Uy Se ganó Spyro lo bueno Dios Ya estaba sufriendo Chedi Ambrero Ya me salió Como 6 Yo no pongo Los anuncios Que quede claro Yo literalmente estoy jugando Youtube es quien dice Ah si Te toca comerte 6 anuncios Ok Siempre cierran los servers De los mejores Literalmente no es mentira Literalmente siempre pasa eso Ja Team Rumble Un detalle que tiene Autolash Es que si miras hacia abajo Puedes ver Cuál es el personaje En el trailer Ocurre lo mismo Yo pensando que nunca lo terminaría Ey Minchabar Yo también estaba como de Ya wey por favor Ok Tiger Temple Yo había dicho Que si llegaba Hasta Ripper Rui Y me lo pasaba Ganaba Hola Samuel ¿Cómo andas men? Benvenute Estamos sufriendo Con el mod de CTR De dificultad máxima Uf Eh Aquí es Relativamente sencillo Si No Solamente Debo de tener Pósimas O algo que me ayude Bueno Ya salgo Uy El Cortex ¿Cómo hizo? Me parece bien ¿Usarás el atajo? Sí 100% Tengo que usar el atajo Si no Dudo mucho Poder hacer algo Qué bueno Que spamee los tres Porque ni uno Iba a darle ¿Vieron cómo el atajo No me ayudó en nada? Por eso les digo El atajo Es lo que no me va a ayudar Mucho aquí Ok Aquí básicamente Tienes que jugar Como si estuvieras En el Nitro Fueled 100% Ah pero no me des esto Bueno sí Técnicamente me conviene Esta pista Me trae malos recuerdos Cuando traté de pasármelo Sin acelerar Literalmente Todo CTR Es un mal recuerdo Tratar de pasártelo Sin acelerar Aunque Dirás Eddie ¿Cómo te pasaste CTR Sin acelerar Cuando estabas pequeño? Creo que fue más Por el RNG Que me daba Los objetos chetados Como me lo está dando ahorita Pero sin el hecho De acelerar Y tener bots En modo insano ¿Vieron cómo Pura Estaba girando Y todavía tenía Toda la velocidad Engarchada En la cola Y Pura Ok La ventaja es que Le pegó a Crash Dejen hacer caja Uy gracias 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 Jogito Dios Uca uca El que se le encuentra Se le emporuca Se gana 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 Ahí está Ay Oye Aquí un dato curioso ¿Sabías que Nitro Fuelet No pusieron una función Que estaba en el CTR De Playstation 1 ¿Qué función? Depende Recuerdo que Hay un chingo de funciones Que ni siquiera hay En el Nitro Fuelet Una de ellas Es la barra de Turbo Que te dice Cuántos contadores llevas Que curiosamente Está en el CTR Pero no está activo Dentro del juego Pero está en la versión Japonesa Eh ya cumplió Una hora de directo Oh cierto Los bots en esa Cuando ganas Te dimos chance Es que es para que ¿Cómo se llama? Para que me emocione Y me quedé aquí Otra media hora Contra Papu Papu Esto me pedí ahora Tratando de deslizarme Al inicio de la pista Un chetar Creo Se parece al CTR Es del CTR Y yo es del CTR Aquí no me preocupo mucho La pista de Papu Papu Si hago bien los atajos Y no me confío Ya la hicimos Pero si fallo Es muerte segura Se parece al Garb Bill Card ¿De qué hablan wey? Si esto es el Chavo Card Un weyón está viciado con Coco Le dice hermosa, linda, preciosa Y todo en su canal Habla de Coco ¿Cómo se llama el canal? De mera casualidad No se llama Sebum Ah es cierto Pinche Sebum Si ves esto en un futuro Te quiero wey Pero ya sabes La costumbre carnal Por tirar dos carrillas Los dos Tú diciéndome El furro de la Coco Yo te digo El amante de la Coco El Chavo Mueja Ahí te digo Va va Hoy me salió el atajo Y sin tener todo el turbo cargado Curioso Toqué la orilla Hola Eduardo Hola Juan de ¿Qué haciéndome? Ok Uh perfecto Para atrás U-Tour 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 Ay Dios Como te quiero mucho U-Tour Gracias por existir Hola Murci ¿Cómo estás? No hombre Pinche ejército Aquí no Chiquitriquis Estoy Estoy sufriendo mentalmente Gerson Uy U-Tour Ufas Lucas Dios No hombre Díste mejor la Shigal ¿Verdad? Pinche viejotota La neta Si wey Conferro Te quiero mucho U-Tour Te quiero mucho Pinche U-Tour Está rotísimo Como el día Que te descubrí ¿Cómo se hacía? Les dije que aquí No me iba a preocupar Por los atajos insanos Que hay en esta pista Uy bueno No importa Me El canal se llama Warsarki Está excitado Por la Coco ¿Por qué no me sorprende? Porque no me sorprende Que el Warsarki Le dijeran esto Pobre Warsarki ¿Alguna vez Le dices las patas A tu flaca? No ¿Por qué? Ya sabía que se referían a él Es que el Warsarki Dice Mamá Hace todavía Renders de la Coco En Twitter No tengo entendido Bueno chicos Voy y vengo Voy a dejar algo En el refrigerador Y ya Que de hecho Básicamente es la El refresco Que tengo a la mano Desconecté literalmente Mis audífonos Del golpe Tremendo Ahí está El Magasca Nah Pero el Magasca Hace de todos los personajes ¿No? O bueno De los personajes Que le gustan ¿No? Como la Evie De Fortnite La Coco Creo que así Tiene su propio OC ¿No? Original Charakter Creo No recuerdo Yo sí lo conozco Pero es un agradable Sufleto Ey Eso haría Eddie Demon Esto es lo que haría Un Eddie Demon Mentira No es El Magasca Hace auto rule Como yo Tremendo En CTR Playstation 1 Podías avanzar Moviendo el análogo Derecha Hacia arriba Y retroceder Si lo movías Hacia abajo Esa función Aunque no está usada Parece que no la he impuesto No hay To feel ¿En serio? Bueno es que Como tal Yo Al principio Jugaba con los sticks O sea Con el joystick De toda la vida Pero de ahí Me pasé a jugar Con la cruceta O el D-pad Y Ya nunca volví a jugar Con El joystick Sería cosa De probarlo Suéltame Bueno Truco loco Solo puro pendejo Tiene 11 de sus sagas Favoritas Por ahí wey Me sentí ofendido Chavalines Estoy arruinando Mi relación amorosa Pero ¿Por qué? Macarros Los pingüinos Me la van a mascar ¿Me crees que a Lori La pesan las patas? Tremendo Ok Perfecto Tenemos un reloj Tresito Wey Con la probabilidad Que me salto Yo solo la caja No me digas Que el RNG Ahora está de mi lado Bro O sea Me está tocando Un reloj Uca uca Solamente me falta ¿Cómo se llama? Otro y lo armamos No Me atoré con el cactus Pónganse Crack Carajo Mala suerte Si no me atoraba Ahí posiblemente La podíamos remontar Y es que aquí No hay atajos Como tal Más que atrás Del cactus Inchispikes Tirando facts No hombre Unos factores Acá bien locos En play No hay a veces Que prefiero usar Joystick De playstation 1 Sin los analógicos Y otras veces El de playstation 2 Es dependiendo Del juego Y como te acomodes Con el control No Solamente sé Que un imbécil Se insertaría En su saga De juegos Favoritas No hombre Lo bueno que yo Nada más soy Un pinche recolor De crash Y ni siquiera Me he insertado Todavía Es cierto Es cierto Es más Ni siquiera he tenido Una historia Para mí Si quisiera meterme Dentro de algún juego Y si lo haría Creo que trataría De crear una historia Muy original Trataría Porque tampoco es Que yo sea tan original Que digamos Verdad Crash de color rojo Con greñas azules Otro reloj Bendito RNG ¿Alguna vez Has comido mentos? Uf Los mentolones Me gusta Porque luego Mi pinche hocicote Ya no me huele Coye Coye No Coco Wey Hey Hemos un demonio acá Que se prensó al quash Y se ganó La Coco Historias canónicas ¿Verdad? Háganle una historia A mi voz Eh Carajo Chica Su madre Eddie ¿Cuántos varos Y también Tras unos mentos Con coca Otro 100 varos No, no Ya Ni voy a decir Precios Después veo Si hago Una idiotesa Pregunta ¿Qué tanto Se bota El gas De un refresco Como la coca cola Con pastillas Así de mentos Así bien locos El análogo Derecho Está aquí Aquel que también Se puede usar Para mover la cámara En otros juegos También servía Para rotacer y avanzar Y la verdad Es que es el más Securidad Aunque no esté En el nitro Oh Cierto Recuerdo haber puesto Una función Así con el análogo Pero Por estar Curveceando Me di cuenta Que si puedes avanzar Y rotacer En la versión original Pero nunca Estoy esperando Esperando Ya Ya Déjame Ya me diste miedo El Crash 1 Me lo pasé Con el Deep Pad Del Joystick Del Playstation No Del Deep Pad Del Playstation No Fat Perdón Playman No Me quedé sin turbo Amogus Coyye Coyye Goku Si no era El Spyro Yo te iría El Tremendo Tengo miedo Goku Uy Otra Unca Hola Alejandro A quien saludabas Leí tu mensaje Pero ya no vi bien Wey Me pegué yo solo Con mi propio Misil Y no me hice daño Coyye 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 No No llego Coyye Coyye Coman calabaza Estaba solo en la sumorra Alejandro Ahora soy Samuel El Samuel Me crees que el queso parmesano Huele a patas Tengo entendido que varios quesos Huelen super curiosos Y muchos dicen que huelen a pies a patas Lo cual La verdad es que nunca he olido patas Tan apestosas como un queso Pero podría ser verdad Bueno Es una expresión sobre todo Ay wey Gracias por empujarme en gin Gracias por empujarme en gin Te quiero mucho en gin Sale Me tengo que ir Buen directo Luego te escribo en privado Para ver lo que prometiste Verá Ahí te mando El cuerpezote Ahí Yo encuerado Dale Spyro Cuídate Pasarte en directo Y sacarme El mejor susto Que he tenido Ahorita En mi canal Ok Espero que el RNG Me ayude otra vez Porque estoy pensando Que es lo que me podría ayudar Aparte de un reloj Pues guardo La verdad es que este año Crash cumple 25 años Técnicamente no Ya debería cumplir 28 años Crash Es del 96 ¿No? Hagamos las cuentas 4 años Para llegar a los 2000 Más 24 Sí 28 años Y el CTR 25 Literalmente Y no Ah sí Curioso Estoy haciendo cuentas Técnicamente Y sí Del 99 Crash Crash es del 2000 Sí Naughty Doha Tomar por culo Romper las reglas ¿Verdad? Algo así Quiero romper yo también Las reglas de este pinche juego Pero dame otra cosa Mi Eddie El menos disléxico Es que te digo Que me tapa el corazón Es tan culero Que por tus nervios Pierdes una partida Que te costó mucho ¿Verdad? Ah, le estabas Escribiendo a tu youtuber De Stumbleweed Mujer Ok, no te preocupes Objetivo de la Playstation No juegos 2D Con gráficos malos Pero con mejores jugabilidades Y que no puedo correr Un juego 3D El Crash Bien insanote Hola Aunque técnicamente El Crash ocupa más Mecánicas Que fingen ser 3D Que ser el mismo 3D Aunque aún así Se agradece Que hayan hecho el intento Que pista fea El cañón dingo Para jugar en un trash ¿Verdad especie? Mentira no es bro O sea Ando Ando sufriendo También sufrí con Parque Coco Aunque en Parque Coco Era un poquito más sencillo Solamente que no tuve Buen RNG Y no me tocaron Buenos objetos En las cajas Y no tuve ayuda Aquí también Aquí también me está pasando Lo mismo que en Parque Coco Me están tocando objetos Que no me ayudan Para nada Ahora el bot Se va a pensar ¿No? Una youtuber Mujer ¿Dónde? No Darkero Detente No Horny Ahora me Me mama Me falta una Wumpa Uy uy Más vale tener el turbo Aquí Ok Estoy pisando a los bots Sin querer Ven aquí Coco Aquí Ahí te vas No 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 La Coco Ya se peló Te iba a decir La voy a atravesar Y voy a Me quitaron de acá 3D ¿Se refiere a espacios abiertos O polígonos 3D? Yo me refería a polígonos Mi abuelo se murió de Alzheimer Se le olvidó respirar Tremendo Oigan De verdad No hay un juego 3D De Playstation 1 Que ocupe algo 3D Pues técnicamente Todos los personajes Modelados de Crash Son 3D Pero las Wumpas Algunas cajas Son hechas Con 2D Que fingen Ser la labor Del 3D Lo único que normalmente Siempre son Son los modelos 3D En su mayoría No siempre Me da Me da risa Tirarle Team hate Al Team Rumble Y que el Mr. Quash Enoje Verá No pero el editor No se enoja por eso Pero le gusta Rolear Que lo quiere defender Como tú Te gusta rolear Que te gusta Tirarle calabaza Al Team Rumble Es como si yo De repente Me metiese un papel Así como de querer Tirarle caca A cualquier cosa CTR Mario Kart Mentira No es mi p*** carza Es que No sé Siento que Mario Kart Es más sencillito Más tranquilito Y eso Me gusta Pero CTR Es como de Uff Este me pone A 100% Tratar de aprender Mecánicas Que me gustan Ah es que no hay un juego De Playstation 1 Que no ocupe polígonos Eso sí Pues es que era Más que obvio Ya que era La máxima capacidad De rendimiento Que podría llevar Una Playstation 1 En sus componentes En ese momento Ahí está Bueno o menos Mario Kart Es más de RRG Para que tus Sobrevinitos ciegos Sin manos Conten que pueda ganar Eso es Exacto Y es que es para Más Ser más family friendly Más sencillo Ay p*** cortes Hola Isaac Hola mi Digo ¿Quién anda? Edith Te está gustando El Nefer Raider El Ship Raider God Chavito Tremendo Y el Mario Kart Es más sencillo El Crash Te hace aprendiendo Técnicas del diablo Y sí Es que Mario Kart Es más hecho Para fiestas O sea básicamente De toda la vida Para que cualquier persona Pueda ganar ¿Qué te está pareciendo El mod? Me encanta ¿Por qué? Porque hace que Mis carreras Sean tan distintas Cada cosa Además de que Hace que Quiera mejorar Cada vez más Y más y más Mis skills En el juego Y eso que no estamos Ocupando los glitch Del froggy Todo eso Estamos jugando Más legal Por así decirlo Acabo de cagarla Bueno Acabo de recuperar El turbo Que perdí Sin querer Pero como tal El mod Me está Me está encantando O sea De 10 Un mod de Mario Kart Que tenga Los derrapes Del CTR ¿Verdad? Habla en japonés No le decía El japonés Me vine Digo Vine tarde ¿Verdad? Bueno Te faltan Unos 30 minutos Para que acabe El stream Así que Acomódate Y disfruta Los 30 minutos Que todavía Nos queda aquí El momento original Se me hace algo Porque la vía Apenas se mueve Eso sí Es lo que le decía Aquí al chat Que la vía Del CTR original Uy Cómo me caga Se me olvida Que existe El U-Toon Y no puedo hacerlo Yo Bien Y sí Tengo entendido Que el modo aventura Se complica Conforme vayas Avanzando en los mundos Pero ya Cuando vas súper avanzado Ya no entendiste Un chorro al juego O sea Es como si estuvieras Jugando en modo normal 100% No hablo Tiki-tiki Taka-taka Dubi-dubi Laba-laba Es como el Counter Strike Servidores casuales Mario Kart Competitivos El CTR Y sí Es que siempre será así El CTR mantuvo Como un enfoque más Eh Este El CTR es más competitivo O sea 100% Si alguien quiere aprender A jugar CTR Al 100% Tiene que aprenderse Técnicas del diablo Dijera el Gerson Y eso es lo que Como tal Le da su encanto Propio al juego Porque si fuera Sencillo Juegar al Crash Pues Como que No sé Si me hubiera sentido Bien Pero extraño ¿Me entiendes? Es como Tener Una copia más Del Mario Kart Por así decirlo Sin tratar de demeritar Lo que sería CTR O demás juegos de carreras Así que Por eso lo digo Ok Muy bien Ok Vamos Ven aquí Desgraciado No Bueno Me quitó una gumpa Eso se malo O malo Ok Descargo el counter Que pesa 300 megas Ahorita Ahorita Me lo pongo a instalar Aprovechando Corre Corre No Pero por qué me das Un objeto tan horrible Como ese Ok No importa Nah Vale Vale O chetos Bueno Bueno ya que Pa' cual uno Pentaico Lo que me habías Dicho Uh pues Quién sabe El Mario Kart Es para Echarse unas retas Casuales Ahí sí Eddie Vas a descargar El ¿El qué? ¿El Steam o no Steam? El de Steam No El Counter Strike Creo que es gratis ¿No? Tengo entendido Creo O no sé Eddie ¿Para cuándo Directo en Minecraft? Uh pues Depende Si juego Minecraft Sería Haciendo ¿Cómo se llama? Mi mundo de cero O sea Bueno El mundo que de por sí Estoy jugando yo Casual Yo solo Creo que este Estaríamos jugando Pero si quieren Que juegue Minecraft Adelante Yo no tengo problema Uy que buena El Counter Strike 8 está A un 8 dólares Ok 1.6 Perdón Con el Genimod ¿Verdad? Con el Genimod Se me había olvidado De la existencia Del Genimod Ahorita Hasta que no lo menciono Siempre que vinculo Minecraft Casi lo hacía Con lo del Genimod Por el mame De lo del Mojang Y ahí está ¿Me crees Que Calamardo Es un idiota? Calamardo Pues depende ¿En qué sentido? Uy Dios De mi vida Qué buena suerte Tuve Vamos 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 Criminan Wow Play mi mensaje Espérame Que estoy aquí Subriendo Y le pega El Cortex ¿Cuál es mi suerte? El Counter Strike 1.6 Cuesta plata Aunque lo tengo Comprado en mi cuenta Así que descargatelo Pinche Ok Tacos de canca Corre Bo Esponja Corre Bo Esponja Calamardo Nos quiere meter La burger Tranquilos Muchachos No es mi grueso Calarinete No Bo Esponja Bo Esponja No Calamardo Y explotaba El pobre Eñe al final De stream Verá a mi Eñe remasterizado Que le envié Ah es cierto Es cierto Es cierto Ya lo veo Aprovechando que lo mencionaste Ahorita abro el Discord Ya una vez Llega al final De la pista Ok Uf Pero No me des una Pócima Que no hace nada La pócima era como El ¿Cómo se llama? La que me salvaba la partida 100% suele pasar mucho Que demeritamos un Power Up muy sencillito Y termina siendo El que nos salva la partida Uy No puedo alcanzar al polar Qué asco me da El juego de repente Recorre No vamos a llegar Nah es que Te juro por Dios Que Ya está Güey Y me acabo de embarrar yo Con mi pos Me acabo de embarrar yo mismo Con mi propia Pócima Güey Me cayó el karma Te lo juro por Dios Vamos Vamos Nah ahora me dan las Boombas No juego Nah ya no creo nada No llego Nah no llegamos A menos de que me un reloj Nah Literalmente lo único que necesitamos Es un Pinche reloj Ni modo Territorio muerto Verá Bueno Vamos a abrir el Discord Ay bruto Aquí no tengo el Discord Aquí está Discord Discord Cárgame Discord Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue Se me fue En arte lo mandaste En Eji del Monster Echarle un baño a los demás Tremendo 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 Darker Ah mira Aquí tengo los clips Del ¿Cómo se llama? Del Spikes Pero Ahorita me los veo Si no me voy a reír Una vez viste Clarence Ey El Clarence En el prep está más 4k Va Cierto No hay pedo Va Ahí está Bueno Técnicamente no sé si puedo poner Esto en el stream Veamos si lo acepta El El stream Bueno me voy a ir No sé si volveré Está bueno Bueno ya casi termino Yo también mi directo Así que no te preocupes Si llegas A lo mejor Y ya terminamos Aquí está el stream Aquí está el dibujo Del Darker Señores Vamos a ponernos Lo de Foto de perfil Que tenemos que abrir Otra cosa Panel del canal Ay Bruto Vamos a abrirlo Por aquí Por acá Real TDL 4k 100% real Terminé Nos terminamos ¿Cómo se cambiaba esto? En personalización Terminé Regálame el watch Regálame el watch Información básica Desarrollo de la marca Cambiar imagen Frames ¿Dónde están? ¿Dónde están frames? Aquí lo tengo Ahí está Le di 4k Ahora sí Vamos a dejarlo Y técnicamente Le acabo de dar En publicar Ah ¿Cómo que necesitas Verificar que soy yo? Ay ¿Cómo que le tengo Que dar nuevo A mi teléfono? Ah bueno No tengo mi teléfono Mi teléfono está Ahí arriba Para verificar algo XD Estar haciendo unas cosas Así Va Baron Eso por pasarte El directo Yo creo que voy a estar aquí Unos 10 minutos más Y de ahí Ya me voy Ya que Se me hizo Súper Divertido esto Y creo No vamos a pasar de aquí Hasta el próximo directo Che directo Y gracias Baron Gracias por pasarte Y nos sacamos Unas buenas carcajadas El de abajo Se siente Al de arriba En una bicicleta Sin asiento Jejeje Pobre darkero Dile que tú eres Leñe y llamo En verdad Literalmente En mi propia cuenta De youtube O en mi propia computadora La cual Tiene mi cuenta Registrada Por más de un año Bueno De hecho Técnicamente Unos cuantos meses No está Lo poco que vi Me gustó Me encanta Gracias Isaac Me encanta Que te hayas divertido Iba a decir Pero se me lengua La traba Que ando Ya sufriendo Mentalmente Con el CTR Casi no Regálame tu antigua Foto de perfil Porfa Bueno De todos modos En el Discord Siempre paso Las imágenes Curiosamente Ahorita veo Si subo La imagen De perfil A twitter Y nada más Paso el link Y ya con eso Ya ni el próximo Vas a estar En el dingo Cañón Como tres streams ¿Verdad? Si les creo Fuera de broma Si les creo Por favor Un reloj Un reloj Eddy perdón Qué vergüenza Para mí Si es una youtuber Que hace los directos Por accidente Lo puso en TV Nada te preocupes Alejandro Tranquil 10 años En el dingo Cañón Si Te juro por Dios Ya ni yo Con el tiktok Hercan Literalmente Intenta Jugar este mod Y vas a sentir La verdadera Dificultad Ya se acaba El directo Mejor me quedo Un poco Bávaro Ya no más Faltan Como 8 9 Minutitos Y ya me voy Eñi se va a morir Y la partida Seguirá en Diño Cañón ¿Verdad? Y espérense Que llegamos Al Tiny Arena Que después de aquí Técnicamente Nos enfrentamos Al papu Papu Y Huevos Lo único que quiero Es que me entregue Un bendito reloj El juego Pero el juego El RNG Es tan asquerosamente Malo Conmigo Que no me entrega Nada Si no me puedo Pasar el CTR No es mal Cuando me voy a pasar Esto Para cuando Eddie Stripper Verdad El Eddie Stripper Cago Es el gordo Voten al negro No Eddie Funadísimo Funadísimo Yo me refería Al de Among Us Funadísimo A partir de ahora Esto va como Para clips Tan random Del canal Sin problema Algún Amogus 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 Y el OnlyFans El OnlyFans Al rato Abrimos El OnlyFans Puro Outlast Puro Outlast Y no mamá Señores No Eddie Te queremos Pero encuerado Uy Reloj 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 Se cayó Polar Polar No Ah Ah Maldita Wey Me entregó El reloj En el perfect timing Pero Polar No se cayó Me acaban de romper El asqueroso No me vas a dejar mentir Ver rulas escondidas ¿Verdad Eddie? No Yo no puedo mentir Eddie ¿Te gustan las chicas? Sí Es para clip Literalmente Esto es para clip Yo que tú le pego Al monitor Ya les dije Que yo casi no sé De enojarme En el crash ¿Te gustan las chicas? Y las grandes No hombre Sabrosas Me acaban ¡Me han troleado! Me han troleado Eñes fanboy Confirmado Después de este clip El Eñe Yemon El Eñe Yemon Mi ídolo Se ha caído Me han troleado Me han albureado Me han dicho De cualquier cosa Pero esta es la primera vez En la que acabo De caer redondito Wey ¿Te gusta la coja? ¿Y ahora por qué preguntan? ¿Ahora? Todo sale mal Wey En el peor momento Preciso de mi vida Y ahora me alburea En mi peor Nah No me va a salir Nada bueno Nah Y no agarré la caja Un milagro Para poder ganar En esta partida Wey Si no Eh Coman caca Todo sale mal Bueno Últimos dos intentos Y ya Femdi Eddie He logrado El objetivo de mi vida El cambiarte tu nombre Valió la pena Verá Isaac Y antes de irme Te dije algún mensaje Oh es cierto Lo de Dios te bendiga Gracias al falco Igualmente bro Quieres Por pasarte en directo Y ya casi terminamos Eddie Fandom El Eddie Femboy En vez de Fandom Próximo video Clips random Sacados De mis estén Femboy Me salió Un ENEMON Sí Femboy El ENEMON Femboy Pero dame otra cosa Que no sea un misil Ok Un reloj Es lo único Que te pido Juego Uy gracias Vamos Gameboy Uy gracias Uy otro reloj Si no es ahora Si no es ahora ¿Cuándo? Si no es ahora ¿Cuándo? Uka Nitro Uy ¿Qué me golpeó? ¿Qué me golpeó? ¿Qué me golpeó? ¿Qué me golpeó? Uka Oh Corre No No da la verga No Yo no quiero cambiar La dificultad No Dos veces Me pasó lo mismo Dos veces Me pasó lo mismo Última Uy Último intento Tobi Esto va para el segundo clip Alguien que quiera Descargar el directo Y quiera hacer un edit Con estos En esta pista Háganlo Se puede Se puede Se puede No se pudo Y la randa Mudo Se puede Vamos Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Solamente Necesito El RNG Otra vez A mi lado Perdón De El ¡Suscríbete al canal! ¡Vamoooos! ¡Ah! ¡Pudimos! ¡Ah! ¡Gros! ¡Pudimos hacerla! ¡Ah! ¡Esta era la vencida! ¡Dios! ¡Necesitamos sacar un video de esto! ¡Estoy sudando! ¡Papu, machzka! ¡Papu, machzka! ¡Papu, machzka! ¡Papu, machzka! el directo no pesa mucho. A lo mucho les puede pesar un giga, un giga y medio si lo bajan ahorita. O sea, los atajos, güey. Sí, ya voy a acabarme eso. Va, te paso el clip en privado, guau, guau. Te quiero pasar los últimos 10 minutos, güey, porque es lo mejor que me ha pasado. Güey, ok, ya se viene el papu papu encima mío. No sé qué dije, pero se me viene. ¿Cuál es la parte que más te gusta de Tauna? Su personalidad. Ok, cuando disparas y medio alenta el bot, así que esa es una muy buena ventaja que puedo tener sobre él. ¿Cómo? Bueno, es lo que les dije, que con papu papu. Ay, bruto. Bueno, sí, y la cago así como la acabo de cargar. No voy a ganarle nunca. Pero ya vieron, básicamente es lo más fácil. Mi spam sirvió para vos, eh. Bueno, no importa, técnicamente ni siquiera me preocupo aquí. Vamos, vamos. El papu papu solamente es jugarle bien en las curvas y ya. ¡Jo, jo! Uy. Ay, bruto. Ya regresé, hola, Tails. Ya, por fin pasamos de donde llegamos. Bueno. ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Vole! El directo se puso muy ácido de pronto, ¿verdad? ¡Oh, jo! Ok. ¿Remonte? ¿Se remonta? Se remonta, se remonta. Hay que ir tranquilos. Un, dos, tres, uno, botón, y GG. ¡Uf! ¡Uf! ¡Easy! ¡Cacho Bandicam! ¡Ay, una Bandicam! ¡Ay, chicos! En los juegos, por Dios, que... ¡Ah! Mi corazoncito está al mil por la... ¿Con esto con cuál sufriste más? ¿En Temple Lava o en Dingo Cañón? Definitivamente, yo creo que en Dingo Cañón, porque... La dificultad de Temple Lava era... Buen, al principio, no, tranquilita. Y luego empezó. Aquí era, al principio, a fin, lo mismo. Polar, papu, papu. Literalmente, polar. Mejor que el papu, papu. Oxide, no ser tan grande, pero el mucho más gruñón. Bueno, chicos, me puedo empezar a despedir por este directo el día de hoy. ¡Ah! Literalmente, te juro por Dios, que siento una satisfacción total dentro de mí. Por haber llegado, al menos, al tercer mundo. O sea, con eso, estoy más que bien servido. Adiós, Shennemon. Adiós, mi buen Donfino Donzuegras. ¿Para cuándo más Crashmaker con Coco? Pues eso debería empezar a verlo. Ahora que... ¿Cómo se llama? Ya terminamos varios de sus niveles. Puedo empezar a creer uno. Buen directo, aunque no haya mandado mensajes, sabes que veré siempre los directos. Gracias, Space Drone. Yo debo ver tu video, ya que la mención todavía no la veo. Curiosamente, me acaba de aparecer el video en suscripciones. La pinche mención, pura verga. Necesito ver este estero tudete. ¡Necesito! Inspiración. Y te juro por Dios que... ¡Ah! Estoy tan lleno de adrenalina. Te juro por Dios que estoy tan lleno de adrenalina. Que, ay Dios, no sé qué hacer. Y con toda la adrenalina que tengo cargada dentro, no sé en dónde la voy a ir a botar. Creo que me voy a meter a bañar. Me voy a relajar. ¡Relajad! Porque tengo full adrenalina hasta adentro, güey. Tengo adrenalina en todo el cuerpo. Angie, vuelvo a hacer directo el Outlast. Va. Bueno, de hecho, debería de... La adrenalina que siento aquí, perfectamente la podría meter en el Outlast. Pero como tengo que meterme a bañar y tengo que cenar, todavía ver muchas cosas. Uf. Confirmamos en el Endy Demon. Gracias, chicos. Gracias a todos por pasarse en este directo. La verdad, me divertí bastante. Ustedes también sufrieron como yo, vieron mi reacción, sintieron toda esa adrenalina junto a mí. Y eso es lo que me gusta transmitir con este tipo de directos. Esta adrenalina que siento yo en los momentos. ¿Para cuándo la revancha del Octa CD? Pues posiblemente pueda hacerlo el viernes, jueves. Porque el fin de semana quiero jugar Splatoon porque si viene Splatfest y quiero jugarlo en directo, te quiero mi fanboy favorito. ¡Que no soy fanboy! Vale, nos vemos. Me voy a hacer una cosa llamada tarea. Sale, Aranda. Suerte con tu tarea. Y gracias a todos por pasarse en este directo. Así que cuídenseme mucho y nos vemos posiblemente mañana con más. Así que me toca editar, hacer muchas cosas que estuve grabando en el día de hoy. Y este directo, la adrenalina, ya sabrán cómo la tengo a tope. Así que, bueno, cuídenseme mucho y bye bye.